¡Papá! ¡Hey, apá! ¡Deja ya de estar durmiendo y va a buscar unos agres pa' la cena! Juraría que ese hombre nació dormido. Duerme más que una lechuza con mal de sueño. ¡Papá! ¡Papá! ¡Ya sabes que se acerca la hora de cenar! ¡Ve a pescar unos bagres! ¿Y trae a casa uno grande? ¿Por qué estamos muertos de hambre? ¿Y voy a traer el bagre más grande que a ella en el lago? ¡O me comeré mi sombrero! ¡Está bien! Si no pescas un bagre, te comerás tu sombrero. ¡Caracoles, amá! ¡Cree que íbamos a tener bagre para la cena! ¡Es precisamente bagre! ¡Pero las habichuelas son llenadoras! ¿Qué me dices tú, papá? ¡Te está gustando la cena! ¡Ya! 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 ¡Jejeje!